Bien, para los amigos de Pegoradio, continuamos en exteriores del Ministerio de Energía y Minas. En esta oportunidad ya se van sumando miles de personas aquí a esta manifestación. Como vemos ahí todos con pancartas y además también con arengas, solicitando la pronta solución de energía eléctrica para sus viviendas. Hay muchos asentamientos humanos, no únicamente de Lima Sur, sino también hemos encontrado de toda nuestra capital. Vamos a hablar con algunos dirigentes para saber cuál es esta medida de lucha y el motivo, sobre todo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Pedro Rari. Su nombre, por favor. Dios Filo Pérez, soy presidente de la asociación de Casta Huerta de Villarrica de acá del Cono Sur. Estamos acá presentes nosotros pidiendo nuestro servicio básico, que es la electrificación, que realmente está estancado acá en el Ministerio de Energía y Minas, realmente con proyectos aprobados del año 2015. Y nosotros tenemos esa necesidad en Vía Sabaón, porque ya se han cometido tres incendios, uno en Vía María, donde se han quemado unas 24 viviendas. A ver, al margen de todo, ¿de quién depende para que tenga luz verde ahí? El Ministerio de Energía y Minas, que está entrampado en nuestro documento, queremos que... ¿Cuántos años ya? Ya más de 15 años no contamos con estos servicios básicos. ¿No hay voluntad entonces para servirnos? No hay voluntad política. Y por eso queremos sacar presente y que haremos la luz urgente, porque nuestro pueblo, nuestros hijos, estamos con vela y tenemos miedos en estas fiestas que pueda haber un incendio de gran maritud. Ustedes son representantes de toda Lima Metropolitana. Sí, somos de toda Lima Metropolitana, del Cono Sur, de toda Lima Cono Sur. Ya, muy bien, exactamente, ustedes, de no dar solución, vamos a continuar con esta medida de lucha. Nosotros vamos a continuar con nuestro pie de lucha hasta que el ministro autorice que los pueblos tengan la luz realmente de servicios básicos, tener contacto con estos servicios básicos. A ver, por aquí vamos a hablar con una dirigente más. Discúlpame por acá, pero vamos a la cantidad de personas quienes aquí siguen llegando en este momento, para que tengan una idea, los amigos de Peor Radio se suman y miren aquí las personas quienes están apostadas. Aquí todos son entre hombres y además también, bueno, hablamos de damas y caballeros que les aquí solicitan lo que es la pronta solución con esta solicitud. Queremos luz. El único objetivo es queremos luz, se les está indicando. A ver si por aquí conversamos con alguna persona más. Amigo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Coméntanos, ¿a qué se debe este plantón? ¿A qué se debe esta manifestación? Bueno, la manifestación, el plantón, es debido al incumplimiento de Luz del Sur en él, en electrificar a los miles de asentamientos humanos que están bajo su jurisdicción. Es más, Ocinermín no asume su responsabilidad de hacer cumplir las leyes. Frente a eso, vienen las delegaciones de diferentes distritos, de Lima y provincias. Hoy día tenemos una reunión con el ministro de Vivienda. A ver, al margen de la reunión, al margen de la reunión, para que me comentes, para que me comentes. Bueno, vamos a tratar de hablar con otras personas. Estamos hablando, hermano. Siente toda la organización. Cuéntame, ¿qué están haciendo ustedes? El ministro no sabía desde ese qué tiempo. No, tú sabes que con los cambios de gobierno, cambios de ministros, lamentablemente, pues, el gobierno no toma una decisión política en electrificar a los sectores vulnerables. En pandemia, estamos en esta situación muy crítica. Y frente al incumplimiento del gobierno en electrificar a los sectores populares, es porque el pueblo se ha venido, porque ya no puede seguir viviendo 10, 15, 20 años sin luz. ¿Cuántos asentamientos humanos están presentes en este momento? ¿Y de qué zonas de Lima? Aquí tenemos delegaciones de 300 asentamientos humanos, de Lima y provincias. ¿Cuántas familias estarían necesitando esta luz de urgencia? Dos millones de familias del sector vulnerable que no tienen electrificación. El gobierno ya lo supo, no hizo nada. ¿Qué espera en este gobierno transitorio? En este gobierno transitorio queremos que tomen decisiones políticas. Y de una vez que autorice, exija a las empresas concesionarias del Sur en él, para que empiece la electrificación en pandemia. ¿Y cómo hacen los chicos para estudiar? Ese es un tema muy importante, porque si el gobierno dice, te vamos a dar una serie de facilidades para el estudio, pero si no tienes luz, ¿de qué iban a estudiar los niños? Muy bien, amigos. Muy bien. Comprendemos entonces su medida de lucha, de no ser escuchados van a radicalizar esta protesta. Muy buena pregunta. Estamos viendo en no haber dado solución, en no haber dado solución, en no haber dado solución al problema del norte sin levantar los agrarios, al no haber solucionado ese problema en el sur también. Y tenemos el ejemplo que han tomado en la Oroya. Y nosotros, si en caso que el gobierno no tome una decisión política en la asociación, por supuesto, si el día de hoy el gobierno, el viceministro de Energías y Alegría, no toma la decisión de una vez ya empezar la electrificación en los sectores populares, simplemente estaremos radicalizando la media fuerza, y será el gobierno, será el ministro, los responsables que conlleven a la gente a tomar ya medidas de lucha. ¿Hay alguna vez más su nombre? ¿Y qué cargos tenta? Mi nombre es Roberto Carguancho Cárdenas, presidente de la Coordinadora General de los Pueblos del Unido de Lima y Cayó, que represento más de 10.000 asentamientos humanos. Muchísimas gracias. Bien, entonces, ahí, para los amigos de Pueblo Radio, están viendo o escuchando la cantidad de personas que se suman en miles, ahí donde han llegado en este momento para solicitar, sobre todo, esta solución inmediata. Queremos luz y no se puede vivir en la oscuridad. Es el tema para esta mañana. Vamos a regresar con ustedes a Estudios. Marcial Milena para Pueblo Radio y Milás Televisión.